¡Viene a ser un tira! ¡Eso! 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 ¡El Heroicum! ¡El Heroicum! ¡Eso es el Heroicum! ¡Eso es el Heroicum! ¡Uy! ¡Y si voto 3! ¡Si voto 3! Como estás viendo, lo logré. Esa meta que yo pongo y que yo inspiro a los demás, por fin lo logré. Y me di cuenta que muchos se molestaron, muchos me felicitaron, pero hubo un sector de la comunidad que subestimó por qué y cómo subí. Subí gracias a mis amigos. Bueno, claro, gracias me refiero a que jugué con ellos, pero yo también hacía daño, yo también me llevé kills, y sobre todo, yo había llegado a Diamante 4. Me ayudaron en ese proceso muy difícil. Y fue que me di cuenta que la gente envidia el trabajo en equipo. Y solo hay dos motivos y dos razones. Cuando tú subas y hagas una meta y llegues a un lugar donde tú realmente quieres por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu tiempo, por tu inteligencia, por tu deseo y simplemente porque se te hinchan los huevos, vas a encontrar gente que te va a envidiar de la forma que jamás pensaste. Va a haber gente que va a envidiar tu trabajo en equipo. Y eso es un error fundamental. Quizás tú quisieras hacer esto que hice yo, tener tu casco, ponértelo, combinártelo con lo que tengas e írtelo, llevártelo a presumir. Si, yo dejo mis estadísticas porque esta es la realidad del juego. Los que vamos comenzando, me incluyo, cuando subimos no tenemos unas estadísticas muy altas. Pero hay gente que le molesta a tus estadísticas. Hay gente que te va a decir manco, hay gente que te va a decir de papel, hay gente que te va a decir campero. Bro, te has dado cuenta que tan dañados estamos como para poder criticar el avance y el progreso de los demás. O sea, realmente lo pongo a consideración tuya, crack. ¿Es sano que una persona que ni conoces, o alguien, peor aún, que está cerca de tu entorno, porque sepa hacer algo mejor que tú o tenga un progreso mejor que tú, te trate de humillar y sobajar? Yo creo que no. Yo creo que el problema real que tenemos, y hablo de nuestra comunidad como jugadores, es la envidia. Hay mucha comunidad que envidia tu progreso. Yo, al ser muy, muy pequeñamente conocido por ustedes, publiqué que subí gracias al trabajo en equipo. Y no faltó, de verdad, el falta de atención que Janey dijo. Es que subir en escuadra es bien fácil. Es que cualquiera en escuadra sube. Y me di a la tarea de irme a sus canales, y no han pasado de diamante 3. Con una calidad mala, sin de verdad práctica y esfuerzo, critican sobre todo. Y tenlo bien presente. Tú a tu camino, y tú a tu progreso, y tú a tu trabajo. Si ya lo lograste, date la oportunidad, si alguien te pide, que lo ayudes. Lamentablemente, y esto será así, vas a encontrar personas que quieran de verdad sobajar, criticar, hacer menos, inclusive burlarse de tu progreso. Pero esto no es problema tuyo. Y te lo vas a encontrar no solo en el juego, en tu vida diaria. En tu día a día. Vas a encontrar personas que quieran venir, burlarse, tratar de meter mil y un pretextos para decir que lo que hiciste está mal, que no tiene el valor significativo, que tú le diste, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros como comunidad, somos jugadores pequeños, somos jugadores medianos, somos jugadores grandes. Habemos personas muy pros, habemos personas muy poco tolerables, y habemos personas que de diamante 1 no subimos. Pero tranquilo, porque mi ejemplo es, mi progreso está, temporada 7, temporada 12, solo dos veces he subido. Me costó mucho tiempo mejorar mi táctica y técnica de juego. Me costó mucho tiempo adquirirme un teléfono para jugar como yo quería. Me costó mucho tiempo entender que es mi progreso y sin envidiar y tener noción de los demás, pude lograrlo. Así que las claves para poder hacer lo que te gusta y lo que quieres es siempre, siempre la paciencia, siempre la dedicación y la clave principal, creo yo, es el esfuerzo. No sé de verdad directamente porque muchas personas piensan que el éxito está muchísimo antes que el trabajo y eso es un error enorme. Debes de empeñarte, debes de intentar, debes de echarle ganas para poder lograr lo que tú quieras. Así que, délo muy, muy presente. Vas a encontrar personas tontas que van a criticarte por algo que ni les va ni les viene. Tú sé feliz con lo que tienes. Si esta temporada solo subiste o subes a diamante y nunca lo habías hecho, tienes mi admiración, porque superaste lo que eras antes. Y eso se trata de vivir, eso se trata de jugar, y eso se trata de crecer y aprender, superar lo que eras ayer. Así que, cuando escuches, te vengan, te digan, te demuestren que no puedes, no trates de callar las bocas de los demás. Calla la tuya, la interna que te critica por no lograrlo. Quizás estás en esta etapa y te entiendo y te comprendo. Hay días donde pasa y como lo viste, piso, piso, piso y piso. Pero hay días donde levantas y puedes jugar como un heroico siendo aún inferior en rango. No te preocupes, todo a su tiempo, porque cuando te esfuerces, cuando lo logres, cuando tengas el aspecto importante en tu vida que se llama constancia y tiempo, lograrás tus resultados sin darte cuenta. Y así es, todo es esfuerzo, empeño, esfuerzo, empeño y más esfuerzo y más empeño. Así que, tenlo bien presente, habrá gente que vendrá, te criticará, dirá y déjalos que hablen. Porque mientras más hablen de lo que tú haces, es que significa que vas creciendo. Sin más, piénsalo, medítalo y si algo de lo que dije te sirvió, hazlo tuyo. Tenlo bien presente. Cuesta, cuesta y cuesta mucho lograr lo que quieres. Pero con el tiempo, te darás cuenta que solo es cuestión de esperar el fruto de tu cosecha, de tu sembradío y sobre todo, de tu progreso con fe. Así que, te deseo de verdad, muchísimas felicidades. Si lo lograste, te deseo muchísima prosperidad. Deseo de corazón que avances en tu progreso y que me lo hagas saber. Ten bonitas, de verdad, bonitas fiestas. Pásatela bien con tu familia. Disfruta. Y sobre todo, Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Feliz Día del Amor y la Avistad. Y si estás viendo esto el Día del Niño, pues vales Día del Niño. Si estás viendo esto el Día de la Bandera, pues vales bandera. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Bye.